Hoy es 22 de julio y se está celebrando una fiesta en el cielo porque mi amigo José Antonio Barrios Valle está cumpliendo 70 años. Mi gran amigo, él nació en Cádiz, pero creció aquí, se formó aquí y a pesar de la diáspora y a pesar de la crisis, él no quiso abandonar este espacio que amaba tanto. Era actor, dramaturgo, poeta y cada vez que me lo encontraba por la calle me decía y entonces ese era su saludo. Cuando estaba enfermo, yo comencé a escribir un poema y lo terminé cuando se fue. El poema es Ahora veo tu sonrisa. A José Antonio Barrios Valle. Sentí la necesidad de verte en la última morada, ya sin el rocío fresco de la sonrisa, carente de luz, huérfano de la aurora de la vida. Esa imagen se ha ido borrando. Ahora vuelvo a percibir tu sonrisa de niño, escudriñando libros debajo del puente de las Fuerzas Armadas. Muchos tenías, mas no te saciabas. Por eso un día de hace tiempo decidiste también escribir los tuyos. Para que otro José Antonio, de un tiempo posterior, de no sé cuándo, leyera el nombre y la breve biografía de alguien que nació en Cádiz, en una calle llamada Cervantes, de una ciudad milenaria, tal vez fundada por Hércules. En verdad eras caraqueño, amigo. A Caracas la tenía sembrada en la piel y del país entero escribiste, desde el sentimiento de un hijo. Naciste allá, te fuiste aquí. Te quedaste en los pasillos de Parque Central, en las calles de la Candelaria y en plena avenida Urdaneta, donde tantas veces te encontré y te sigo encontrando. Nos une la poesía.